Las autoridades civiles, policiales, militares, con la presencia de la personería como garante de la diligencia, lograron el decomiso de varios elementos y maquinaria que al parecer eran utilizados desde hace varios días para actividades relacionadas con la minería ilegal en la vereda Pavón, la M y Llano Grande. Pues es cierto que se incautaron una maquinaria amarilla, una tipo oruga, una clasificadora, un motor tipo motobomba, estos elementos están avaluados en casi 250 millones de pesos. Darles las gracias al Ejército Nacional, a la policía, al comandante de la policía encargado, a Torres, obviamente el personero que nos acompaña para darle el visto de legalidad a este procedimiento, las personas de la comunidad que también nos ayudaron para poder prender esta máquina, hay un electricista del municipio para poder subirla. Este lugar muy cerca al Carmen de Atrato, jurisdicción del departamento del Chocó, ha sido sujeto por varios años de intervenciones mineras, las cuales han dejado alteraciones e impactos ambientales negativos que con este tipo de acciones se buscan minimizar. No hubo personas capturadas en el lugar, pero sí algunas personas que se acercaron a ser como responsables de eso, ya las investigaciones continuarán ahí para el caso. Queremos que se den cuenta que desde el municipio hacemos hasta donde nosotros podemos, con estos recursos limitados, pero que las ganas y los deseos de la administración es proteger el territorio. Este hecho, que no deja capturados, debería sentar un precedente para trabajar por verdaderos operativos en contra de este flagelo, que según han manifestado algunas personas y defensores del territorio, se están haciendo a mayor escala en otros lugares del área rural, especialmente zonas apartadas.